en este vídeo les estaré enseñando cómo hacer unas cestas de tela pueden darle varios usos a estas cestas yo lo estoy usando para organizar mi cuarto de costura ya que está todo revoloteado pero ahora sí empezamos la cesta pequeña en el patrón tiene un tamaño de 9 centímetros en todos lados así como pueden ver en la imagen y así se ve ya cortadas las piecitas deben tener la tela de forro como la tela que irá en el exterior de preferencia usen telas de tejido plano o sea que no se estiren las telas tipo del algodón eso no nos conviene en este tipo de proyecto y si es que son telas muy delgadas pueden fusionarlos con entretelas para que se ponga más durita y tengan más cuerpo la cesta y también estaré usando una tira de tela de 5 centímetros y de largo tiene más o menos 40 que eso lo usaré para ponerle como sesgo al final pero ya le enseñaré después cómo hago el planchado y eso pero si ustedes quieren hacer la cesta grande les estaré mostrando el tamaño que es esto de aquí primero hice un rectángulo de 20 centímetros de ancho por 13 centímetros de alto y ya después prolongue las líneas con las medidas que pueden ver en la imagen y el procedimiento de ambas cestas serán lo mismo sólo que son de diferentes tamaños y para este vídeo les estaré mostrando cómo armo la cesta pequeña la que es la de tela de jean porque en la tela negra de la cesta grande no se logra apreciar muy bien por el color negro de la tela así que mirarán todo el procedimiento con la cesta pequeñita ahora si iniciamos el procedimiento juntando los costados de esta manera le estaré colocando unos alfileres para que vean más o menos cómo va quedando cómo va a armar la cesta y de igual forma haremos los otros lados y cuando ya terminé de colocar los alfileres ya pueden ver cómo va quedando la cesta ya va quedando como vía el cuadradito luego lo mismo haremos con la tela de forro y una vez hecho eso vamos a la máquina de coser pero antes de esto que cambio mi aguja para una que cosa de las gruesas porque lo tenía para una tela tipo chalice así y coseremos en todos lados donde le colocamos alfileres y le haremos una puntada recta y coseremos a 0.5 milímetros o al ancho de pata y lo mismo haremos en la tela del exterior también coser esos cuatro lados y así se ve nuestra tela cosida tanto del exterior como la tela del forro ahora lo que haremos será voltear la tela que irá en el exterior de la cesta en mi caso la tela de jean una vez volteada la tela lo que haremos ahora es agarrar la tela de forro y meter adentro de la tela que irá en el exterior la meteremos tal cual estaba esta si no la voltearemos y la acomodaremos bien para después coserlo en todo ese contorno a ancho de pata o a medio centímetro también pueden colocar los alfileres pero lo que sí debemos tener en cuenta es que coincidan cada costura para que encaje bien todo y cuando ya cosan todo ese contorno ya el último paso sería ya colocar el sesgo y les recuerdo que mide la tira que corte 5 centímetros de ancho por 40 de largo que más o menos el contorno de la cesta pequeña ahora lo que haremos será doblar un centímetro hacia adentro más o menos así y plancharlo plancharemos por todo el largo de la tela que hicimos de la tira y lo mismo haremos del otro lado también doblaremos hacia adentro un centímetro y también marcaremos con la plancha todo el largo de la tira de tela y ya por último después de planchar los centímetros que les dije le puse a la mitad lo doble a la mitad y otra vez le planché como para marcar ya la última ya como ahí ya pueden ver ya que quedó bien marcado del sesgo y le mostraré como pone el sesgo en la cesta más grande porque en la otra más chiquita no se pudo grabar bien lo que sí hice fue cortar un poquito los cachitos que sobraron del del forro como que está un poco desnivelado lo corte como para cortar un poquito el excedente y ahora sí colocó de esta manera el sesgo ya sé que hay diferentes formas de colocarlos pero yo lo voy a colocar como si estuviera usando una collareta de que hay en las máquinas lo hago así porque se me hace más fácil y simplemente la coloque un alfiler como ya estaba doblado bien a la mitad ya no hay problema de ver de que si va a quedar uno más arriba que el otro pues ya todo quería más parejo y haré esto por todo el contorno pero ya cuando llegó al final cuando se encuentran las tiras de tela lo que haría ahora entonces sería cortar un poquito el excedente de tela pero dejando como unos tres centímetros más o menos y ahí cortaré con la tijera y lo que haré será hacerle un pequeño doblez y por ahí como ya está doblado ya lo pondré encima del otro de la otra tira de tela que está y ya coseré con puntada recta pues todo el contorno ok y lo que tuve que hacer antes de coser fue darle un hilván en todo el sesgo porque cuando cosía en la otra cesta la más chiquita mientras cosía y grababa al mismo tiempo me iba chueco así que le tuve que coser le cosí todo hasta ese doblez que les dije para acabar justo el sesgo pueden ver ahí que le hice una costura así a mano también y ahora sí ya iré la máquina más segura para coser más derecho todo ahora sí coseremos con puntada recta lo coseré bien pegado como que al borde como pegado para la tela negra y al final ya quitaré el hilván por eso lo hice en otro color para que se notara bien cuál era la costura que hice a mano y aparte lo hice con puntada larga para que sea más fácil quitarla al final pero igual si no si no te sientes muy segura cosiendo el hilván te va ayudar bastante y ahora sí ya casi estoy llegando al final del sesgo y como pueden ver como ya había cosido a mano ya ese doblez que justo está cuando está acabando el sesgo pues ya todo se hace más fácil simplemente paso por encima termino con un remate la costura para que quede seguro y ya por último quitaré todo el hilván que hice y ya tendremos lista nuestra cesta de tela pueden colocar todo lo que quieran pueden colocar cosas de costura cosas no sé de sus sitios o escolares entre otras cosas pueden variar de los tamaños que quieran ustedes solo hagan variaciones del largo de los patrones que les mostré o el ancho también pueden hacerlo con diferentes telas yo como pueden ver no sé si notaron no sé si les dije de que estaba reutilizando telas de los pantalones por eso que estaba usando tela de jean y la tela de drill que es la tela negra pero así estaría quedando me gustó bastante el resultado espero que les haya gustado a ustedes también y háganlo ustedes también y me comentan si que lo hacen gracias